En este proceso de conducción del partido hacia el poder les aseguramos que vamos para el gobierno porque sea solo o acompañado, vamos para el gobierno Siete compañeras, compañeros les exhortamos a que este ejército de dirigentes del PRD en esta reunión de dirigentes de esta región Norte 1 con siete provincias salgamos todos a las calles a conquistar el favor del pueblo a buscar el voto congresual, municipal y la presidencia de la República